Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana una colaboradora virtual en este programa de psiquiatra doctora Mirce Apacheco, doctora Apacheco buenos días Buenos días Edith, buenos días a todas las personas de la cosa como es Bueno usted es psiquiatra y trabaja con comportamientos humanos, con situaciones de la gente también Quisiéramos comenzar por el escenario en el que se producen temas de esta naturaleza, el contexto ¿Importa el contexto? ¿Importa si hay marginalidad, hacinamiento? ¿Importa eso? ¿Importan las costumbres? En parte Edith, porque si nos ponemos a ver lo que son las violaciones, los abusos sexuales, los acosos ocurren en todas las esferas, fíjate que hay otros casos abiertos de personas que son educadas, estudiadas y que tienen otros niveles, o sea no quiero que la gente piense que la violencia y el abuso solamente ocurre en la marginalidad y por la marginalidad, sino que la ecología de lo que es la violación el abuso sexual y el abuso a todos los niveles puede ocurrir en cualquier área, en cualquier lugar cosas que si se pueden ver en este caso, si la exclusión social que tú la mencionabas una familia que vive aglutinada dentro de un sector marginal, pudiéramos decir, el solo hecho de no tener agua potable, sabrá Dios cuántas personas en cuántos metros se encontraban en esa área, pero aún así nosotros mirando las fotos de Yanéis y Rodríguez, esta chiquita de cuatro años, veíamos sus ojitos vivaces y se veía que estaba bien alimentada, o sea no podemos decir que la niña era totalmente descuidada, porque no se ve una niña desnutrida y se ve una niña que jugaba, que estaba en su entorno, en su área y los antecedentes que tú mencionabas, quién era la autoridad en esta casa, una abuela que siendo una mujer joven estaba sobre girada con todas estas personas adentro de la casa, entonces el asunto es, hay dos personas con antecedentes de ser ofensores sexuales, de ser abusadores sexuales que están al interno de la familia conviviendo con la familia y eso sí es preocupante, quiero llevarle a todas las familias que en su entorno o ha ocurrido ya, porque fíjate que muchos pacientes que nosotros vemos ya adultos en las consultas, nos cuentan cómo ellos durante su infancia fueron abusados por algún familiar, por alguien cercano y las familias tienden a ocultar el hecho, las familias tienen la tendencia de taparlo, de no judicializarlo, quizás dicen para qué lo voy a judicializar si al final pues no es eso lo que queremos, pero tampoco protegen a los niños que han sido abusados, pero tampoco previenen que ocurran nuevos abusos y nuevas violaciones al interno de las familias. Estamos mirando este caso, una madre adolescente, es muy común aquí, si nosotros nos vamos a a la maternidad, a cualquiera de las maternidades principales vamos a encontrar una gran presencia de niñas y adolescentes, generalmente involucradas por personas adultas, esta es una situación que en el país no se ha confrontado con ella, sabemos que es un delito, todavía aquí se permite incluso el matrimonio como una salida para estos hombres, un hombre de 50 y tantos años que embarace a una niña de 14, con el consentimiento de los parientes puede casarse con ella y se puede librar, pero esto es una agresión, obviamente ahí comienza la tragedia, una relación totalmente desigual. Sí, completamente asimétrica, en donde obviamente el hecho del embarazo a temprana edad, en la adolescencia, muchas veces le quita a esta joven las posibilidades de crecer mejor, más en su vida, tanto en su cuerpo que no está listo para la maternidad, como en avanzar, tal vez estudiar o hacerse de algún tipo de curso que le permita tener una mejor vida y ahí comienza el círculo, el círculo de la pobreza. Una familia cuyas hijas, adolescentes se embarazan, probablemente ellas, sus hijas también que fue prácticamente lo que ocurrió en este caso, es el mejor ejemplo, va a seguir ocurriendo, es una cascada, en donde las hijas salen embarazadas adolescentes, luego no salen, no pueden, no les es posible salir del círculo de la pobreza. Bueno, leí, digo, conversé, entrevisté, estaba en la radio y hubo una chica de 12 años que dio a luz, era de Santiago, precisamente una comunidad, una niña, 12 años, y hablé con la madre y con la abuela, y la abuela me dijo, eso es el destino de nuestra familia, todas habían pasado por lo mismo. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Eso implica educación, quiero que hablemos de rol del Estado y que hablemos también de los sujetos, porque cuando yo estaba buscando, y pones niña violada Santiago en YouTube, puedes exponerlo, van a encontrar que hace tres meses había una historia similar, donde el sujeto argumentó lo mismo, yo estaba bebiendo, estaba borracho, y los medios así lo difunden. Pareciera que él se puede evadir de la responsabilidad argumentando el romo como intermediario. Voy a la pausa y cuando regresemos hablamos de eso, seguimos conversando con la psiquiatra esta mañana. ¡Gracias!